Mi nombre es María Teresa y mi tienda se llama Valentina. Soy Victoria Toledo y diseño hace muchísimos años. Empecé con nobis, retocados y demás. Me llamo Alejandra Quirós, soy pintora y mi trayectoria ha sido toda la vida hacer exposiciones de pintura. Yo soy en Cana Pascua, diseñadora, tengo un taller de alta costura. Llevo muchos años desde muy jovencita porque la moda siempre me ha gustado mucho. Soy Natalia Gafu y me dedico a diseñar tocados desde hace aproximadamente 6 años. Soy Luisa Monzón, empecé en esto de la moda hace ya 26 años, entonces poquito a poco, poquito a poco. Hombre, pues el mundo de la moda, yo creo que estamos un poco atrasados, la verdad. La moda te tiene que gustar, el diseño, los tejidos, el crear, el estar ahí un poco pendiente de lo que estás haciendo. Yo creo que un punto de alocado, con elegancia, he hecho cosas de otras épocas mezcladas con las actuales, de todo. No puedo emprender algo así, pensando que de la noche a la mañana todo va a salir bien y va a funcionar. Son horas, incluso años, muchas horas de trabajo. Eso es lo que le aconseja a todo el mundo, que es el ángel. Y que no haga un drama de un fracaso, los fracasos son siempre para aprender, nunca para morir. Tienes que tener tesón y todo lo que quieras y muchísimo trabajo, pero también disfrutar. Si te gusta, al final lo consigues. Hay veces que no se consigue, pero no importa, hay que volverlo a intentar. Nunca hay que tirar la toalla, siempre hay que seguir. No. No.